Ya estamos en la terminal de Oriental, estamos de regreso a Morelia, estamos parando nuestro autobús. No hay contratiempos como en la dormida, estamos parando todavía como una hora. Solo mirar cuando nos vamos a regresar a Morelia. Morelia La última, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Estos vienen haciendo unos liberamientos para nuestra Toluca. Estos puentes, los puentes que se aventaron. ¡Suscríbete al canal! 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 lo que era el lago de quizeo puro tierra ya está desapareciendo es el desierto de quizeora hasta que vean cómo está y 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 llegamos a morelia está haciendo un puente sototote está haciendo un puente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!